¿Qué pasa así? Sí, claro. No le he preguntado. No le he preguntado. No le he preguntado. ¡Ale, viacho! Sabe como un palo, viera. Viera que duro. Esto sí aguanta porque son de cáscara. ¡Qué huele! ¡Puta! No le he preguntado. ¿Llegó a la semilleta que es rica? Sí. Para cuando viene, los trae yo.